Hey what's up guys, buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora que me estén viendo muchísimas gracias por acompañarme en una nueva aventura este día es el segundo vídeo que hacemos para el abecedario salvadoreño, vamos con la letra B y nos vinimos a un lugar muy icónico un lugar que es muy bonito pero a la vez da tristeza al saber o al conocer un poquito más de la historia que sucedió en este lugar a mis espaldas van a ver a qué me refiero, logran ver acá atrás, sí señores, señoras y señores nos venimos hasta el Parque Nacional El Boquerón así que les voy a estar dejando unas imágenes, un poco de historia y espero que se queden hasta el final esta es la calle que nos lleva, yo vengo en la ISA móvil, bueno está detrás del carro que está ahí pero miren aquí la Plaza Volcán, en el camino van a encontrar muchos cafés o restaurantes muy reconocidos como Las Rumas, Volcatenango y muchos otros lugares pero miren esto que les quería mostrar una vista impresionante hacia la capital bueno de hecho creo que aquí es Santa Tecla si no me equivoco Santa Tecla, Merliote y todo miren Cabalbe, municipio de Santa Tecla pueblos vivos vamos hacia el Boquerón el día está bastante soleado nada nublado, está muy fresco y espero ser de las personas afortunadas que vienen en un día donde no está nublado para poder ver el cráter porque a veces está nublado y no se logra ver hasta el fondo pero miren que bonito todo, súper bonito vamos a tomar una selfie para Facebook sonrían, digan whisky sigamos nuestra aventura vámonos allá está la Isamovil la dejé viendo para abajo porque había un carro todo el espacio miren esto es lo que no entiendo toda la basura tirada afuera y ahí están vacíos los qué barbaridad ahí está la Isamovil con todo miren la ruta 103 viene hacia el Boquerón entonces acá nos vamos es el de río después de la calle principal si no saben cómo llegar siempre recuérdense que tenemos medios para no perdernos fácilmente ustedes pueden optar por poner el GPS y los trae directo aquí hasta el Boquerón solo pongan parque del Boquerón o el Boquerón y se vienen como les decía en el desvío estaba en bus y aquí hay otros miren la ruta 103 es la que se toma para venir a este lado del Boquerón y si no me creen que Waze los puede traer miren acá les muestro yo porque vengo en moto y no lo quise poner acá ya conozco pero por si las dudas ahí está miren Waze te lleva exactamente ahí jeje perdón vámonos aquí a la azoría van a a ver hay gente que está vendiendo lampitas que tiene jardín puede apoyarlos y comprarles también van a ver gente que va a estar vendiendo fruta más que todo cereza venden bastante en esta zona perdón cereza mora abunda mucho mucho la mora y algo que me ha gustado bastante es que la calle toda está pavimentada tengo años de no venir acá al Boquerón y antes era calle polvosa pues a ver hasta donde llega la pavimentada creo que aquí ya vamos llegando miren aquí empiezan las ventas que les decía hay mucha artesanía ventas que comida también aquí está abierto todo aquí venimos miren buenas gracias aquí es la entrada principal estamos en el área de parqueo afuera hay muchísimos comedores donde ustedes pueden ir a comprar algo si gustan vamos a ver aquí están las tarifas miren el ingreso por persona es de un dólar nacionales extranjeros van a tener que pagar dos dólares vehículos un dólar y los microbuses o pick-ups grandes pagan dos dólares gracias aquí está la caseta ya llevo agua gracias buenos días una solamente yo nacional una motocicleta y este podría con eso entrar de una vez pero ya no puedo salir si la normativa que está ahorita es que no son entrados no puedo salir ok entonces de aquí para afuera ya no puedo pasar ok gracias si correcto gracias ya llevo muchas gracias gracias Miren y este es el camino, el sendero buscando al gigante es el recorrido más fácil, la dificultad es baja hay una distancia de 1200 metros con 45 minutos de tiempo para llegar al primer mirador creo que vamos a tomar esta porque me voy a casar rápido, yo lo sé miren chicos y voy a llegar al pozo de la suerte este pozo creo que si tiran una moneda ustedes pueden pedir un deseo se ve bastante descuidado y muy sucio pero hay un montón de monedas ahí, hasta de a dólares miren y en todo el recorrido van a encontrar varios mapas donde ustedes se pueden ubicar, estoy en este momento acá justo en este punto, entonces yo voy hasta los miradores uff, me queda muchísimo por recorrer pero acá les aparece, miren, que es lo que pueden ir viendo estoy justamente en la entrada, ya no puede salir para ustedes, si vienen y quieren comer tiene que hacerlo antes de entrar al parque porque el reglamento es, una vez dentro ya no puedo salir y si sale, pues adiós así que vamos a empezar este es el sendero principal no puede salir mi miren aqui hay otro mapa y aqui hay varios caminos pero hay un rótulo que dice sendero principal asi que hay que seguir esto tambien hay servicios sanitarios ahi al fondo hay uno asi que no se preocupen por eso si cansa la verdad bueno algo muy curioso de este lugar es que los rótulos tambien estan en ingles asi que si usted es turista y viene a visitar este lugar no se preocupe todas las señales tambien estan en ingles buenos días esta bastante buena la caminata y muriendome creo que llegue al primer mirador si uff es un espacio que esta pavimentado pero no se si se nota mi nivel de cansancio wow vénganse preparados porque tienen que subir un montón de gradas en primer punto tenemos un poema escrito por nuestro poeta salvadoreño y autor clásico de centroamérica alfredo espino el nacion en huachapán en 1900 y murio en san salvador en 1928 ascensión dos alas quien tuviera dos alas para el vuelo creo que muchos salvadoreños lo conocen hay ventas de frutas y todo en esta área buenos dias con permiso a ver si tenemos suerte y si buenos dias saben que se me antoja un manguito tierno hola buenas buenas me vende un mango por favor miren aquí puede encontrar jocotes tostadas que cuesta el mango un dólar vaya denme uno por favor con todo si ustedes siempre vienen a vender acá miren aquí el antojito si con todo por favor un dólar me dijo verdad si no limón no limón no ya está muy ácido gracias bueno vamos a seguir después del manguito y vamos a ir hasta el otro mirador vamos hacia el segundo mirador la verdad este parque nacional del boquerón está bastante bonito puede venir usted a respirar aire fresco se siente una paz una tranquilidad bien bonita ese sentimiento de estar en contacto con la naturaleza es una gran cosa hay bastante vida silvestre así que si ven por ahí un armadillo un mapache un zorro incluso hasta pueden ver un venado no se aflijan porque es muy común acá recuerden que acá no está permitido cazar entonces hay mucha vida silvestre y prácticamente la atracción principal de este parque es el cráter o el boquerón este es el tercer mirador creo que es el punto más alto y creo que vamos a poder apreciar bien todo el cráter es un día sábado por la mañana hay poca afluencia de gente pero si hay gente que viene a visitar el boquerón y no sé si la cámara va a alcanzar a captar pero ahí ese punto ese circulito que se ve en medio ese que le digo que se originó después de la erupción es conocido como el boquerón es como un volcán o un cráter dentro del cráter curioso ¿no? cuando el volcán hizo erupción toda la lava se fue del lado de Quesaltepeque por si ustedes han pasado por el lado de Quesaltepeque van a ver el montón de lava que está a la orilla de las calles hay bastante seguridad miren ahí está un muchacho vigilante que está cuidando para que todo salga bien y como pueden ver aquí al fondo se logra ver el boqueroncito este se originó en el momento que hizo erupción el volcán en el año de 1917 fue exactamente el 7 de junio este cráter es la atracción principal del parque nacional el boquerón tiene un diámetro de 1.5 kilómetros y una profundidad de 558 metros no sé si logran apreciar este circulito que se ve al fondo es conocido como el boquerón acá pueden venir a descansar a tomarse sus fotos a refrescarse un rato traigan agua recomendable porque la caminata cansa bastante hay unas personas que están vendiendo este mango yo le compré un mango a una muchacha que dice que todos los días está ahí pero no sé si tienen agua así que lo recomendable es que compren agua ya sea en la entrada o traigan su termo yo siempre ando cargando el mío con agüita para refrescarme porque si la caminata está un poco cansa bastante créanme pero está bastante bonito el parque deberían de venir una opción que es aparte de barato queda bastante cerca está bien que vayan a las playas y todo pero también vengan a conocer lo que tenemos en San Salvador miren aquí está otro mapa el que les mencionaba para que no se pierdan usted está aquí que es en este punto exactamente lo encuentro en el mirador los cartuchos que es el tercero y error el más alto era el primero donde está se llamaba mirador los helechos el segundo es el mirador las hortencias y este es el tercero el mirador cartuchos entonces aquí ya vamos para la salida ustedes pueden tomar cualquier camino todo lo lleva a la salida y pues me voy a ir por este porque se ve un poquito más extremo con cuidado y no se vayan a caer acá miren algo muy orgulloso que les quería decir es que no hagan la olla pero aquí abunda la flor infundia miren ve ahí está ve no se crean la flor infundia y ah no y me no no y me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren, para que les dé alegría a su vida. Me regaló una alegría, uno de estos. Vamos a llevarle unos dulcitos ahí. Dime un dulce de estos, por favor. ¿Cómo que se llama este otro? Son las melcochas. Melcochas, deme una melcocha también. Miren estos llaveritos, qué bonitos están de sombrerito. Son de recuerdo. ¿Y esto qué es usted? Esos son los llaveros pícaros. ¿Ah? Los llaveros pícaros. ¿Cómo que son llaveros pícaros? Bueno, ¿cómo? Uy, pues sí son pícaros. Están los de tamales. Sí, va. Ah, miren, ve. Qué bonitos están estos de pupusa. Estos están bien bonitos. Y hay de tamales también. Sí, aquí están los tamales. Ajá, estos. Ah, de tamales. Tamal pizca y tamal de gallina. Ya ve que ya los conozco. Ay, aquí está, miren. Otro miradorcito. Este es un poco más sencillo porque es hecho de madera. Ah, pero es que yo creo que aquí es quizás un puestecito de venta, de algo. Miren, esta es una tarima. Me da miedo, pero no la veo muy segura. Aquí me desmadro. Díganle a mi familia que los quiero mucho. Vaya, aquí está, miren. Un poco más bonito. La vista se aprecia bastante bien desde acá. El cráter. Y aquí para allá no sé qué más hay. Hoy sí, ya vamos de salida. Estuvo el recorrido, el cansancio y todo. Esta es la salida, ¿verdad? Bueno. Adiós. Gracias. Adiós. Y aquí vamos a ir a salir al Parque Odisea. Bueno, y así es como se encuentra el Parque Nacional El Boquerón. ubicados en el volcán, en el tope del volcán de San Salvador o de Quetzaltepec, como ustedes quieran. Se puede llegar de los dos lugares. Desde Quetzaltepec o desde San Salvador. Donde usted le quede más cerca. Depende de donde usted viva o de donde venga. Miren. Está bien bonito. Como les decía, es un lugar donde ustedes pueden venir a hacer una caminata. Pueden venir en grupo, ustedes solos, con su familia, respirar aire fresco. Pueden traer también su comidita. Y arriba hay banquitas. Hay como casitas y todo. Donde ustedes pueden sentarse, relajarse, tomarse una sudita. Echarse una platicada con sus amigos. Está bastante bonito. Muy bonito el lugar. Está cuidado porque hay vigilancia. Vi como tres vigilantes en el lado de arriba. Esto no quiere decir que sea peligroso. El hecho de que hay vigilancia también. No solamente porque van a haber ladrones o algo así. Sino que también para cuidar el área. Que las personas no vengan a hacer nada indebido. Yo vi en un video de YouTube. Que había unas personas que hasta habían ingresado bebidas alcohólicas trasegadas. Miren, yo no juzgo. Está bien, ¿verdad? Hagan lo que ustedes quieran. Pero tengan bastante cuidado. Y no les estoy diciendo que lo hagan. Porque no está permitido. Así que pilas con eso. Así que ya vamos a la salida. Escogimos la ruta más rápida. Porque sí, dentro del parque hay varias veredas. Donde ustedes pueden ir a aventurarse, ¿verdad? Ir a ver toda la vegetación. Este parque es muy reconocido. Porque también hay muchas orquídeas. Muchas plantas. Y está bastante bonito. Siempre en la zona de San Salvador. Y acá. Usted puede venir a respirar aire fresco. Fuera de todo ese humo. De toda esa contaminación que tenemos en la capital. Vengan a relajarse. Está a solo 30 minutos de San Salvador. Miren qué bonita la entrada. Wow. Me encanta eso. Miren, hay lamparitas. Me imagino que ya cuando esté oscuro. Esto se debe ver súper bonito. Este es el caminito para el centro interpretativo de acá. Del boquerón. Miren. Hay servicios sanitarios de este lado. Y todo esto me encanta, miren. Todo bien bonito. Esto está en la entrada principal. Vamos a ver. Qué hay acá. Aquí está la historia, miren. De todo esto. Acá pueden venir ustedes. A ver un poco de la historia. De el boquerón. Miren. Cómo les expliqué ahí arriba. Acá está, miren. El volcán. Esta era la vida del volcán antes de la erosión. Miren la vestimenta que utilizaban antes. Y había mucha vida silvestre. Como venados. Les expliqué que incluso todavía hay armadillos, kuzucos. Hola. Miren. Esta era la piedra de amorel. Bueno, no era. Aún se utiliza la piedra de amorel. Las frutas que se podían encontrar en el volcán. Marañones, limones, mangos. Este se llama. No sé cómo es que se llama. Pero ahí echaban agua. Y estos todavía existen. Ustedes han, si no han probado el chuco. Estos vasitos son de morro. Ahí pueden tomar chuco, horchata. Es como un vaso muy común acá en El Salvador. Todavía se utiliza bastante. Entonces, después del 7 de junio de 1917, todo cambió. ¿Qué hacía la gente del volcán? Gente que vendía flores. Gente que venía carbón. Incluso hay canciones de acá de El Salvador. El Carbonero es una de ellas. Soy carbonero que vengo de las cumbres del volcán. Entonces, esa canción del Carbonero es simbólica por la gente que vivía acá antes. Incluso después de la erupción. Entonces, si ustedes quieren conocer un poquito más de historia. Pueden venir a esta área que está en la entrada principal. Escucho un audio que está pregrabado. El cual les va a contar un poquito más. Si ustedes no quieren leer. Bueno, de hecho hay una tele. Miren. Este fue el día de, le llaman, en Quezaltepeque. Fue una noche que mucha gente sufrió. Gente que murió. Gente que quedó soterrada, muy probablemente. Bueno, el lago que estaba adentro se evaporó completamente. Y este generó el famoso boqueroncito. Que es la parte del boquerón que está hacia el fondo. O en el fondo del cráter. Ustedes lo pudieron apreciar en las imágenes. Esta era la laguna que estaba dentro del cráter. ¡Wow! Gente que iba, miren. Me imagino que a pescar. Y acá está un poco de la vida silvestre que había antes. Miren. El torogós. Que es nuestra ave nacional en el país de El Salvador. El bálsamo. Es un árbol muy conocido acá. Es también conocido como bálsamo del Perú. Aunque es de El Salvador. Pero no sé por qué se le llama del Perú. El coral, miren. Chaperno. Este es el árbol de Chaperno. También sale una canción. Y de Chaperno y de Copinol. Mariposa monarca. Y muchos más. La vida silvestre. Miren. Estas son las cotuzas. Vida silvestre. Los venados. Aún si usted tiene suerte va a alcanzar a ver algún venado. Incluso en la carretera principal. Cuando viene de San Salvador hasta acá al volcán. O desde que Saltepeque. Entonces miren las imágenes. Bien crudas. Obviamente eso no fue en realidad. Lo que pasó, ¿verdad? Pero acá miren. Aún lúcido es capaz de narrar el evento que cambió la historia y el paisaje de los departamentos de San Salvador, La Libertad y San Solano. Salida también hay ventas. Pueden encontrar miel a diferentes artesanías como por ejemplo pulseras, recuerdos. Incluso hay recuerdos típicos de El Salvador. Miren. Estos son los trompos. Los trompos, los yoyos, hay capiruchos. Todo esto. Bueno, no hay nadie en este puesto. Miren que confiados. Hay tazas, hay gorras. Si puede comprar le recomiendo que lo haga. Ay, pero es que no me gustan los dulces. Yo no como dulces y le compré al muchacho de arriba. No mucho, pero para apoyar lo local. Apoyemos a nuestros emprendedores. Apoyemos local. Yo las cositas que compro siempre, siempre son para regalar. Nunca me las como. Por ejemplo, llaveros, cosas que compro siempre las regalo. Entonces apoyemos. Si pueden, apoyen. A estas personas les cuesta mucho porque en esos tiempos no viene mucho turista. Y con un dólar que les gasten ya es una gran ayuda para ellos. Que estoy en El Mirador. Y ya nos vamos para casita. Desde el parqueo del Parque Nacional El Boquerón. Me despido de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en una nueva aventura en este canal. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho. Y dejar su like. Compartan este video para que más personas vean los bonitos lugares que tenemos acá. En el hermoso país de El Salvador. Segundo video del abecedario salvadoreño. Déjense en sus comentarios a donde quieren que vayamos con la letra C. Y pues lo vamos a tomar en cuenta. Yo ya tengo una idea. Pero si me parece una opción de la que ustedes me den. Lo vamos a evaluar y tal vez lo vamos. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. No hay parqueo pero acá miren afuera hay otro parqueo. Me imagino que ahí cobran unos 2 dólares o más. Hay frutas también como les explicaba al principio del video. Que van a ver gente vendiendo frutas a la orilla de la calle. Plantitas y de todo. Este es el otro parqueo miren. Y es parqueo de los comedores o restaurantes. Entonces acá en la entrada les van a venir a preguntar si quieren venir a comer a algún lugar o algo. Antes de entrar al parque. Miren todas las artesanías. Hay vasitos. Incluso hay platos con la imagen del boquerón. Aquí a este lado. Todo lo típico de El Salvador. Afuera. Miren. Hay bastante comercio. Si podemos apoyemos a los locales. Camisas, chumpas, pulseras. De todo hay aquí. Hay tazas, bolsas, billeteras, monederas. Tazas, billeteras, de todo. Muchas gracias. ¿Te le da? Gracias. Con permiso. Miren. Hay bolsitos. Bolsos de todo. Todo lo pueden encontrar acá. Buenas. Buenas. Aquí es donde yo compré mi camisa de El Salvador arriba. Entonces aquí pueden encontrarlo ustedes también. Hay gorras. Miren las plantitas. Muy bonitas. ¿Ven? Por si les gustan las plantitas. Pueden encontrarlas. Y también, ¿verdad? Miel, café y todo como les decía anteriormente. Muy bien. Sí. Muy bien.